Está este planchón de 1.25, en medio 1.3 y en orilla tiene 99, de largo tiene 382, este detalle que tiene aquí, hasta el detalle, tiene 355, falta escuadrar, pero así quedaría, o con todo y detalle. 355 está el detalle, o 382 completo, así se ve el planchón completo.